Ella es mi amiga Juega en mi mente sin descansar Besta mis labios, me hace vibrar Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá Abrazo el aire cuando reza Pensando en ella puedo soñar Sé que la quiero tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá